Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. La guerra es el evento más importante en la vida de un soldado, es el terreno donde se decide quien vive y quien muere, la capacidad de tener el poder de un dios o ser presa del poder de un dios. La vida que conduce a la aniquilación o a la supervivencia es un evento que no puede ser ignorado. El campo de batalla nos muestra de verdad quienes somos, nuestros límites, nuestras fortalezas, nuestras debilidades, pero al igual que nos muestra nuestro verdadero ser, también nos empuja a superar nuestros límites, solo porque no nos dieron a elegir entre ser nuestra debilidad o ser nuestra mejor versión. Y eso solo sucede porque nosotros mismos limitamos quienes somos, limitamos nuestros propios conocimientos, nuestro intelecto al momento de crear estrategia e inclusive nuestro propio potencial para ser un mejor jugador. Abre tu mente crack, mira con claridad que es aquello que te impide lograr tu objetivo. En el campo de batalla existe una variedad de cosas que tienes que hacer, y otras cosas que por ninguna circunstancia debes hacer, porque podrían ser ventajosas para ti, pero para tu equipo es una situación completamente al revés. Así que el día de hoy veremos, cosas que no debes hacer en Barre Royale. No cubras la visión de tu equipo. En el campo de batalla nos permiten poner señales, o marcar donde está tu enemigo. Cuando alguien de un equipo mira a un enemigo, lo marca para hacerle saber al resto donde está situado el oponente. Pero quizás nunca hayas pensado que esa marca es molesta y cubre la visión. No podrás ver dónde está parado tu enemigo. También tu equipo lo verá igual. Mientras no puedas ver, serás un blanco fácil. La mejor forma de poder señalar es presionándolo y quitándolo al mismo instante. Esto avisará su posición aproximada, además de que alentará a tu equipo sin molestar u obstaculizar su campo de visión. Así evitarás cubrir tu visión y de las demás. También puedes usar el micrófono solo para dar las coordenadas de la posición de tu enemigo. Sí, sé que esa marca solo dura 5 a 6 segundos, pero ese tiempo será suficiente para que un francotirador te logre meter 3 a 4 disparos y acabe con tu vida. Número 2. Hagas lo que hagas. Es muy importante que nunca le digas a tu compañero qué tiene que hacer. En ocasiones perdemos compañeros o miembros del equipo en el campo de batalla y queda otro compañero tuyo. Como único sobreviviente del equipo, no le digas qué hacer, soldado. No le digas cómo debe hacer X o Y cosa, porque lo único que lograrás es que juegue mal. Lo pondrás nervioso. Harás que no juegue como es y lo distraerás. Es un error que no debes cometer si quieres volver a revivir. Solo habla cuando sea necesario y da señales con una sola palabra y no párrafos de cosas. Di solo lo más puntual. Por ejemplo, la posición del enemigo, dónde fue la última vez que lo viste, etcétera. Solo cosas muy puntuales. Nunca desconcentres a tus compañeros al iniciar una batalla contra otro escuadrón. Muchas cosas pueden suceder en un momento. Como por ejemplo, que seas el primero al que derriben. El error más común suele ser pedir ayuda o clamar desesperadamente que te reanimen. Nunca apresures a tu equipo en un momento tan importuno como lo es una batalla a revivirte. Lo único que harás es desconcentrarlos y hacer que pierdan la batalla. Simplemente los confundirás haciéndolos pensar si te tienen que revivir o siguen batallando. Recuerda los anteriores videos, crack. Debes mantener la calma a toda costa. Solo así podrás afrontar el desafío al que te enfrentas. Intenta ayudar a tu equipo aún derribado. Diles posiciones del enemigo, estrategias o cosas puntuales. Como dije en el anterior punto, no impongas tu forma de jugar. Diles cosas puntuales que pueden ser de gran ayuda. Los antiguos estrategas, expertos en su arte, se aseguraban de ser invencibles en su juego, para luego aguardar a que el enemigo fuera vulnerable. La invencibilidad depende expresamente de uno mismo. La vulnerabilidad del enemigo no es algo que nosotros podamos controlar. Por lo tanto, el buen estratega puede hacerse invencible, pero es incapaz de que el enemigo sea vulnerable. Entonces con esto podemos decir que, es posible saber cómo lograr la victoria y sin embargo, no poder realizarla. La invencibilidad reside en la defensa. La vulnerabilidad en el ataque. Si las fuerzas no son suficientes, se opta por la defensa, mientras que se ataca cuando aquellas sobran. Los expertos en defensa se ocultan bajo las profundidades más remotas de la tierra. Los expertos en ataque actúan desde lo alto de las esferas más elevadas del cielo. De este modo, es posible protegerse y alcanzar una victoria total. Pero pon mucha atención, porque no te estoy diciendo que te pongas a campear. Siempre, crack. Siempre que no se te olvide estar en movimiento constante. Con esto quiero darte a entender, de que no todas las batallas las podrás ganar, soldado. Hay veces que ni pelear dejan, pero eso no es motivo para desanimarse, sino es motivo para mejorar. Crack, si te ha gustado este video, necesito que hagas algo por mí. Revisa si estás suscrito y asegúrate de que la campanita esté activada, para que no te pierdas ningún video. Y yo estaré agradecido contigo por estar aquí. Nos vemos en un próximo combate, soldados. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!